En la gloria de Valencia Sí, muy contento de seguirme aquí en Valencia. Estamos jugando muy bien, yo creo que el equipo es muy bien equilibrado y para mí es muy bonito continuar a jugar aquí en Valencia. Yo creo que las cosas son mucho mejores que pensaba, pero sí, estoy muy contento. La química en este equipo es muy buena. Dentro del vestuario y en la pista también, yo creo que la gente ve esto. Y también yo creo que este equipo quiere ganar a estos jugadores. Nosotros entrenamos muy duro cada día, trabajamos mucho y queremos ganar. Y esto es la clave para el éxito. Sí, tenemos los pies en el suelo. Nuestras características de los jugadores, del staff, es como esto. Tenemos los pies en el suelo y Pedro, nuestro entrenador, siempre dice esto con humildad y todo esto. Y somos trabajadores y en esta manera puedes hacer bonitas cosas. Sí, vamos al sábado por otra más y luchar. Y yo me voy a continuar a luchar y trabajar como siempre. Y sí, luchar por los colores para mis compañeros, el equipo y todo el mundo.